¡Suscríbete! Me lo estoy pasando como un puto nano yo solo aquí Venga, enseguida nos va a dar el power del coche Venga, me aprecio entre dos estrellas Bueno, no creo que tenga que ser tan complicado, pero bueno Hostia, chaval, los tengo en el culo ahí Me están tocando, tú Joder Como andan los coches de la Poli Como ya habéis visto que mi coche es el Ford Mustang este No creo que os haya pillado mucha gente Yo soy así, rarito Vamos, vamos Joder, me está machacando este de aquí, eh Te van tocando todo el rato, me cago en todo Y es difícil mantener el coche en posición, eh Me vamos a ir en recto Yo creo que mi coche tiene que andar más que el de ellos ¿Qué tío? ¡Ay! Claro, encima no nos conocemos el mapeado este Y bueno, nos vamos a comer más de una curva seguramente, pero bueno Vale, parece que me atosigan menos ya Por lo menos no me tocan atrás Esto va ahí cerquita, lo veis, en el minimapa lo veis Pero bueno, le voy a sacar Hostia, no me he cargado a ese de puto metal Vamos, 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 vamos Yo creo que aquí No, todavía lo tengo ahí cerquilla, eh No, no, pero mira, mira en las rectas como le saco, eh Vamos, 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 vamos Uh ¡Qué guapísimo está el juego, tío! O sea, me encanta Ah, vale, pues ya está, ya está, ¿no? Bueno, 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 bueno Era una persecución de dos estrellas, tampoco era para tanto Así que bueno, lo hemos conseguido medianamente fácil, fácil Vale, ahora cada vez que consigues aquí algo ¡Lola! Que consigues superar estas pruebitas y tal Pues te da mejoras para el coche, tal Va subiendo el nivel Como veis, bueno, estoy en el nivel 5 Conseguido el tiempo, o lo que sea, de plata Creo que siempre puedes conseguir plata, oro, bronce Y ahora te puedes auto-equipar Le damos ahí ¡Pum! Y te equipas las mejoras en el coche, ¿vale? No sé si luego podré conseguir otro coche o qué coño A ver A ver, ¿dónde...? Bueno, yo lo que estoy haciendo es seguir un poco las Donde me indica, ¿eh? El juego, vamos Estoy subiendo un poco las pruebas que te marca el juego O que puedes hacer lo que a ti te salgan las narices este juego, ¿eh? Pero bueno, yo para empezar, pues bueno Quiero ver un poco las pruebas que hay y tal Bueno, a ver aquí qué nos toca aquí ahora Vamos a ver Dificultas fácil Pero no sé lo que tengo que hacer Sinceramente no he atendido o no le he leído Puto inglés ¡Bah! A ver Hostia, tengo un pique con ese coche, ¿no? El de al lado ¿Te parece el típico pique de película y en un polígono ahí por dentro? ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Vamos, vamos, vamos! Hostia, ¿cómo anda el cabrón? ¿O cómo sale, por lo menos? Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Ah, ya está? ¿Ya está? ¡Bah! ¡Novato! Mira, 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 mira Si lo he ganado con la minga Hombre, ha salido fuerte él, pero... Pero mi carrito aquí Pues ha puesto las pilas Y bien, bien Hemos conseguido Plata otra vez Level 4 de no sé qué Voy aumentando ahí algo Venga, nos lo equipamos A veces no sé ni lo que me da, pero bueno ¡Qué ganas de que esté el juego en español, tío! ¡Qué ganas! Porque si no, no... Bueno, vamos a ver, joder Porque no sé dónde ando Hostia, con razón no sé dónde ando Porque mira dónde tengo la misión Ahí en el quinto coño Vale, esta misión O sea, esta ruta ahora ya es Telita, ¿eh? O sea, está lejos donde tenemos que ir Así que bueno Como os estoy grabando Pues tampoco os voy a hacer tragar toda la ruta Ni de coña Porque va a ser larga Vamos a... Me va a llevar... Bastante tiempo Así que bueno Os iré... Cuando vaya llegando Pues ya... Volveremos de nuevo Venga, seguimos aquí En el viaje Que me lo estoy pasando de puta madre Es que este juego lo estoy disfrutando Sea donde sea, ¿vale? Conduciendo yendo de ciudad a ciudad ¡Woo! Me lo paso muy bien, muy bien Muy bien Venga, 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 locos Vamos para allá Vamos... Bueno, ya no quedará tanto, digo yo Por aquí seguimos Ya veis que se me ha hecho incluso hasta de noche O sea, ya os he dicho que estaban lejos O sea, no sé qué me ha dicho Pero no lo he entendido Como que... Cógelo y mátalo, vamos ¿En serio? No sé, no sé lo que... Cuál es la misión de ahora, pero... Bueno, ya veis, tío Que va cambiando el clima El mapeado es enorme, 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 enorme Es flipante este juego, tío Lo bien optimizado que está Para todo el pedazo mapa que estamos utilizando, eh O sea, muy guapo Hostia, no me he llevado esa por delante de milagro Venga, venga, venga Aquí ya parece que tenemos el punto Vale, vale, por fin, por fin llegamos Ahora eso sí Eh... No sé qué he entendido de... Take down O sea, sí, sí Échalo abajo, ¿no? No sé TROY quiere matar a la St. Louis V2 ¡Dummit! Take down Míralo, míralo, míralo A este es el que lo tengo que... Me lo tengo que cepillar, a ese Venga Yo todavía no soy ningún experto profesional aquí en la conducción Pero bueno, ya le voy cogiendo un poco el trullo ¡Vamos, vamos! Que no se nos vaya, que no se nos vaya Uh, vale, vale, vale Aquí el coche no es cojo tampoco Anda, hostia, por las vías Por las vías, tío ¿Qué hay ahí? ¿Qué estuqui? Me quedan dos minutos para capturarle No hay que cagarla, eh, porque aquí hay nada que te choques con algo Vale, 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 vale Ya lo tenemos cerquita Ah, mierda, mierda Lo he clavado demasiado aquí Mierda Es que guapos los mapas, eh, o sea... Muy detallado, eh Increíble, tío Os recomiendo Bueno, yo creo que la beta acaba hoy, no lo sé Pero bueno Si podéis probarlo, probarlo Venga, venga, venga Me concentro, me concentro Me concentro Vamos que lo tenemos, vamos que lo tenemos ¡No, no, 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 no Joder Mierda la puta curva esta Lo tenía ahí ya Venga, no pasa nada, no pasa nada Creo que tengo tiempo Tengo un minuto Hostia, un minuto tengo No sé si lo voy a conseguir No sé si lo voy a... ¿Qué ha pasado aquí? ¡Uy! Hostia, perdón, perdón, perdón Pero es que se me escapa, tíos Perdón, lo siento Es que lo tengo ahí No se me puede ir Cuarenta segundos Cuarenta segundos Vamos, vamos, vamos Que lo tengo, lo tengo, lo tengo Toquecitos Hostia, que me... Vale, ahora sí, joder Ahora Guapísimo, tío Vale, 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 vale Perfecto, perfecto Ha costado, ha costado un poquito Pero bueno, pero... Joder Habrá que reparar el coche, ¿no? Habrá que reparar el coche Porque lo hemos dejado todo chungo, ¿eh? Bueno, nivel 6 acabo de subir Ya no sé si me va a dar mucho tiempo a subir más Porque como os digo, creo que acaba la beta hoy Pero bueno, os quería traer otro vídeo Aparte del del otro día Para que veáis es un poquito más Porque a mí me ha gustado muchísimo Entonces este juego cuando salga Lo voy a tener sí o sí Quiero probarlo en la Play 4 cuando salga Que sale la demo a final de septiembre Y entonces compararé un poco A ver qué tal está entre uno y otro Así que nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Compartirlo Y nos vemos en el siguiente Chao